Ya ahora, con todo el mundo a bailar Nego Music, te lo digo yo Angie Su, te va a gustar Adivinen quién acaba de llegar, Angie Su, te canta Con este nuevo baile que es el Siki 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 San Hey hey, hey hey, haciendo el Siki 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 El Siki Siki Siki, el Siki Siki San Es la nueva danza que vuelvo a rotar Ven menea al cuerpo, es hacerlo de ligar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este baile es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con mucha euforia todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a presentar Al son de mi toada todos van a delirar Delira, delira, delira Mi gente encantada Delira, delira, delira El son de mi toada Siki 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 va meneando Siki 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 la cintura sin parar Siki 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 Siki, el Siki 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 San Delira, delira, delira Mi gente encantada Delira, delira, delira Delira, delira El son de mi toada Siki 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 va meneando Siki 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 la cintura sin parar Siki 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 Siki, el Siki 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 Adivinen quien acaba de llegar Andy se te canta Con ese nuevo baile que es el Siki 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 San Hey, 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 hey Haciendo el Siki Siki Siki, el Siki Siki, el Siki 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 El Siki 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 San Es la nueva danza que vuelvo a rotar Ven menea el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este baile es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con mucha furia todos van a enloquecer Este nuevo aire se va a presentar Al son de mi toda todos van a delirar Delira, delira, delira mi gente encantada Delira, delira, delira el son de mi toada Siki, 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 siki va meneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el Siki 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 San Delira, delira, delira mi gente encantada Delira, delira, delira el son de mi toada Siki, 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 siki va meneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el Siki Siki San Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 es un imito haga Siqui, 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 va meneando Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui, 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 el siqui, 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 sá Te va a gustar Te va a gustar